...sobre este almacén tan importante de información. Y hemos visto esto como un impulso para la transparencia, para la libertad de expresión, para el aprendizaje de todos, pero en años más recientes se ha reconocido también el riesgo que hay en toda la información emitida, que ya no vienen de los medios formales, sino que están con todo mundo. Y esto ha hecho que la privacidad me ha llevado a enfocarme a estos temas. Les voy a hablar de la privacidad en términos globales y después de varios asuntos. Y lo que está sucediendo en México, menos que en Silicon Valley, es que seguramente sabrán que los europeos han prohibido la emisión de datos fuera de Europa para que los países asociados no tengan transferencia de sus datos a otros países, como podrían ser México o Estados Unidos. Algunos países pudieron aprobar algunas leyes y encontraron las prácticas adecuadas, por ejemplo, Canadá y Argentina. En Estados Unidos todavía no se ha llegado a esto, porque todavía se duda de lo que se hace en Silicon Valley con la información. Y algunos de nuestros colegas en el Departamento de Comercio negociaron con Europa un arreglo muy especializado donde las empresas pueden entonces transferir desde Europa los datos. Y este arreglo es una gran oportunidad para que pueda haber otras leyes internacionales donde el gobierno estadounidense tiene que reforzar la ley europea en suelo estadounidense. Y eso fue realmente oscurecido por una decisión de la Corte realizada en octubre. El señor Schrems ya había demandado contra Facebook sobre el hecho de la transferencia de los datos a Silicon Valley y la empresa podría ser sujeta a acusaciones de espionaje. Al tratarse de un problema así, si el servicio secreto está buscando información en las páginas de Facebook, creo que estaríamos viviendo en un mundo feliz. Pero esta sería la primera gran importante decisión que llevó a la destrucción del programa Safe Harbor. La Unión Europea y el Departamento de Comercio estadounidense han seguido negociando un programa que se puede llamar el escudo de privacidad entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero hay una falta de confianza, como se verá en los próximos años, y cómo esto no desaparece. ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que de repente se volvió un problema tan grave, particularmente entre la Unión Europea y Estados Unidos? No sé cuántos de ustedes hayan estado en Nueva York. A mí me tocó vivir ahí, por ahí del 96, y todos quedamos en shock cuando las Torres Gemelas sufrieron su ataque aquel 11 de septiembre. Y como consecuencia, Estados Unidos trató de tomar nuevas medidas para poder combatir varios desafíos en cuanto a su seguridad nacional se refiere. Y algunos de los servicios de inteligencia que existen son precisamente la Agencia Nacional de Seguridad, que también lleva a cabo un análisis de los metadatos, de quién habla con quién en Internet, posiblemente también llamadas telefónicas, y más que nada enfocado en la recolección de información internacional. Al verlo parecería como un centro de atención muy aburrido con computadoras, pero algunos países tuvieron una buena apreciación de este lugar. Y hay como miles de personas trabajando ahí. Y uno de los consultores salió del edificio con información clasificada y la fue llevando a la prensa. La reacción en Estados Unidos fue muy mezclada. Muchos estadounidenses estaban pensando, bueno, a mí no me importa si hay una revisión de quién habla con quién, sobre todo si está llevándose a cabo en comunicación internacional. Pero no quiero que mi edificio salga volando la semana que entra. Entonces, había un temor mayor contra el terrorismo que contra el espionaje, pero también hay un gran número de personas que aprecian las garantías y que nuestras libertades deben respetarse y que no debe perderse dentro del gran esquema de las cosas. Los políticos en Estados Unidos explotaron inmediatamente esto para sus intereses. Y hubo un candidato estadounidense que estaba demandando al presidente Obama en estos temas y también tenemos reacciones de otros países. El Parlamento Europeo amenazó el suspender el programa de compartición de información Shift y también el hecho de colocar cables en el Atlántico desde Alemania a Brasil y de esa forma no podría evadirse tan fácilmente las acciones. Los políticos alemanes también hablan de un Internet alemán exclusivo para ese territorio y resulta que nuestro primer ministro tenía ya su teléfono intervenido por su supuesto amigo. Se tuvo que detener de inmediato estas acciones y el gobierno brasileño, después de una cena incómoda, decidió dar su contrato a los suecos como una medida contra el espionaje. Brasil también vio que se necesitaba la residencia de datos en el suelo brasileño, pero después retiró eso de su legislación. Rusia, China e Indonesia continuaron con leyes parecidas, pero esas son realmente las reacciones adecuadas a lo que observamos en términos de la vigilancia del gobierno. Debemos suspender la incorporación que puede traer paz, estabilidad y que los estados puedan protegerse a sí mismos contra el terror. Queremos correr, cortar el Internet que celebramos hoy en día como una forma de conectar a los países y a la gente en todo el globo. ¿Realmente queremos cortar eso y hacerlo algo local para los países? Entonces, si nosotros realmente nos fijamos con cuidado, entonces la NSA no estaba sola. Aquí tenemos una de sus instalaciones en Alemania y resultó que el servicio secreto alemán se estaba ya incorporando a NSA cuando necesitaron información, se contactaron con NSA y le dieron teléfonos celulares a NSA que se utilizaron para algunos ataques. El servicio británico también vio con Estados Unidos y Australia, entre otros países, para compartirlo todo con Estados Unidos. Fue una información compartida con libertad y no había forma que los países europeos pudiesen evitar esta compartición de información con NSA. Y luego Suecia se benefició de esto con un contrato de aviones con Brasil con los requisitos y la intercepción de información internacional. Llevamos a cabo en Baker & McKenzie hace una semana un estudio que pueden ustedes observar en nuestro sitio de Internet donde podemos observar cómo los países individuales están llevando su vigilancia. Estamos preguntando quién está permitiendo el espionaje y podemos ver que Estados Unidos está en verde, pero si nos fijamos en Europa, el número de países europeos que tienen espionaje lo utilizan para su ventaja. Francia ya ha dicho que es una de las misiones que tiene su servicio secreto. Y la pregunta sobre si la información debe notificarse, aquí tenemos en rojo la mayor parte de los países, es el secreto servicio, no utiliza lo que se puede ver en una corte, sino que nada más se informa sobre las decisiones de tipo estratégico. Y muchos países tienen el derecho de hacer una revisión ante tribunal. Y hay casos publicados en el cual el servicio secreto se ha pasado de la raya. Esto no es exclusivo de un país, sino de muchos. Yo creo que particularmente se ha publicado en Estados Unidos porque Estados Unidos permite el litigio y hay otras jurisdicciones donde podría haber una disidencia por silencio y podría demandarse que se muestre evidencia, pero el problema sigue creciendo. Los europeos han empezado a ver este problema después de que ellos tuvieron sus propios eventos de terrorista comparables con el 11 de septiembre. Y hubo un discurso en Berlín, los periódicos estaban diciendo por qué los Estados Unidos no ayudaron a detener los actos después de que hubo una gran cooperación. Y este periódico inglés nos dice que tiene que haber mucho más investigación. Y también se reconoce que esto puede estar yéndose en la dirección equivocada. ¿Por qué hacemos esto del espionaje? Si por un lado, enoja a tantos y amenaza al Internet, ¿por qué es que se lleva a cabo? Yo estuve familiarizado con las películas de James Bond y cosas así, pero realmente no hice investigación. Y los periódicos estaban repletos de que iba en contra de la ley internacional. Y yo me pregunto si todo el mundo lo ha estado haciendo ya durante tanto tiempo y la gente se vuelve héroe en las películas, ¿por qué se ha vuelto algo ilegal? Me fijé más que nada en Internet, la gran fuente de información. La CIA tiene su sitio de Internet. Creo que el sitio tiene una buena reputación aquí en Latinoamérica y nos dicen que ellos han visto que se está amenazando la seguridad en Estados Unidos. Y la misión es que no pueden entrar a otros países. Ahí están en sus oficinas y solamente pueden hacer intercepción de ciertos mensajes. El servicio secreto alemán no es diferente en su mensaje. Ellos están diciendo que siempre están cumpliendo con todas las leyes a nivel mundial y así lo declaran. Y el servicio británico donde trabaja James Bond, encima de la seguridad nacional, también tiene el bienestar económico del Reino Unido. No sé qué esté haciendo China ni tampoco Rusia. Eso sí no se sabe. Algo que sí queda bastante claro es que todo mundo lo anda haciendo. Mi hijo me lo dice. Y yo le pregunto, ¿por qué andas espiando? Y él me dice, pues es que todo mundo lo hace. Y automáticamente eso no lo hace legal. Pero ¿qué ley aplica en este sentido? Si ustedes se fijan en la ley internacional, la ley que aplica entre los países donde se dice que todo esto está en contra de la ley internacional, nos daremos cuenta que en la ley internacional es que todos los países tienen una jurisdicción y no pueden actuar de manera diferente fuera de sus fronteras. no pueden mandar ejércitos fuera de sus fronteras a menos de que hayan recibido un ataque tipo guerra. Pero la ley internacional nunca ha prohibido que se haga espionaje, porque todo mundo lo ha hecho, a menos de que haya un tratado entre los países o que se comporten como de cierta manera que no haya ley internacional aplicable. La ley internacional lo permite de alguna forma. La respuesta aquí es que los países pueden mandar espionaje de uno a otro y esto puede implicar un intercambio como sucedió en Berlín y hubo muchas buenas películas cuando había la Alemania del Este y del Oeste. Pero se trata de entrar a otros países, a otras fronteras. Ahí es donde realmente este espionaje en el territorio estadounidense tiene menor importancia. Todas las leyes de los países evitan el espionaje, así que el servicio secreto realmente es legal, es un crimen y puede haber cárcel de 30 años. Por otro lado, los espías estadounidenses a través de Internet violan las leyes alemanas y podemos ver que también pueden ir a dar a la cárcel y con eso han estado tratando los países en el ciberespacio. El espionaje y la situación tiene menos impacto a pesar de que ni siquiera se sabe quién lo está efectuando y vemos que los gobiernos ya están cooperando junto con las empresas para poder nombrar a los ciberactores que están afiliados con tal o cual gobierno y realmente esto no nos lleva a otra jurisdicción que como China o en Rusia que se protegen muy bien. Las leyes europeas protegen con tal grado, a tal grado que a lo mejor están aniquilando otros programas. ¿Esa ley nos está protegiendo contra el espionaje? Pues no. Desde la percepción conceptual ese era el objetivo, esa era la intención. Para 1984 había un espionaje y se estaba observando como algo que surgía y por eso los alemanes obviamente estaban buscando establecer un modelo pero cuando se volvió una limitación jurisdiccional no se podía regular lo que hace el país con sus propios asuntos internos y por eso se han grabado las leyes de la seguridad nacional incluso las leyes de las cuales ustedes han escuchado que van a darnos un nuevo estándar y norma para la información y esto puede salir para mayo del 2018 y esto habla de la seguridad nacional significa que los servicios de espionaje europeo no tienen regulación. ¿Qué es lo que deberíamos cambiar? Si es que deberíamos cambiar algo hay muchas propuestas que considerar porque algunos de los cambios se han llevado a nivel político pero no han sido tan útiles como resulta el descontinuar el comercio o hacer cierre de frontera. La primera pregunta es que cuando estamos tratando de cambiar algo estamos cambiando todo por seguridad tenemos demandas que ejemplifican que se cuestiona la seguridad y que realmente en Estados Unidos no se necesitaría algo tan cerrado el presidente anunció sus programas después de los varios escándalos se dio cuenta que NSA no estaba cumpliendo con las leyes estadounidenses que necesitaban órdenes del tribunal más específicas hubo varios casos y desde entonces el presidente se involucró en los programas eso quiere decir que tenemos menos seguridad en Estados Unidos no sé la respuesta a eso yo no creo que si hay menos vigilancia automáticamente voy a tener más privacidad porque de todas formas hay hackers que van a entrar en el hueco que deja el gobierno y el gobierno nos protege para que haya seguridad y no sé si el gobierno al dejar el ciberespacio va a hacer que Rusia, China espíen menos yo creo que van a espiar más tampoco creo que sea cierto que si tenemos más vigilancia vamos a tener más seguridad y NSA por sí mismo no está mostrando buena seguridad de datos cómo podríamos salir de una y de un edificio con información clasificada por eso todo mundo se está espiando y no hay seguridad en la información no creo que sea cierto decir que si tenemos más vigilancia va a haber más seguridad y yo tengo la imagen que se pudiese entender o ilustrar que no hay una buena respuesta a eso está fuera de mi experiencia cuando hablamos del cambio debemos empezar diciendo que cualquier ataque a la vigilancia no va a significar más amenazas o más ataques hay más complejidad que eso todavía muchas personas están hablando de un espionaje transparente yo sé que la transparencia aquí es un tópico muy importante y a mí me preocupa en lo personal que si hay más transparencia en lo que están dando los servicios vamos a tener una situación parecida a la de un senador que le estaba preguntando que si el NSA estaba espiando a muchos Estados Unidos y todo mundo se dio cuenta que la respuesta era una mentira la respuesta es que entre más transparencia tengamos más dudas estamos creando y esto no es bueno para llegar a un acuerdo necesitamos mantenerlo todo más secreto como sucede en las películas que hablen en voz bajita ¿por qué? porque lo que hacen no nos afecta a menos que ustedes estén planeando un ataque a alguna nación el secreto servicio el servicio secreto nunca van al tribunal nunca pueden llevar estas evidencias porque ningún juez lo aceptaría así que realmente no nos dañan a menos que no haya buena seguridad y todo se vaya fugando o bien que compartan con otras agencias gubernamentales una de las cosas que nosotros tuvimos después del 11 de septiembre fatídico fue que el gobierno en Estados Unidos estaba diciendo bueno nosotros no podemos ver quienes lo hicieron sino que las autoridades tienen que intercambiar información y le preguntaron a las agencias ¿por qué no compartiste la información si ya lo sabías? si todos ya lo tenían bien puesto si ya viste al piloto que no quería saber nada de aterrizar sino solamente despegar pues era algo muy sospechoso debieron haber informado ellos dijeron no podemos intercambiar ese tipo de información porque hay leyes que nos lo impiden y el FBI dice bueno si vamos a la corte con información de la CIA el juez no nos lo va a aceptar porque no hicimos lo correcto y al final no podemos utilizar la información por eso no se compartió de lo que se trata es de tumbar los muros que nos limitan y esto obviamente nos lleva a otros tiempos la idea básicamente es que tenemos un muro una pared y el servicio secreto y la procuración de justicia no se hablan tal vez se puede tener una excepción de reglas que puedan funcionar si hay algún ataque planeado o un ataque terrorista masivo tenemos que definirlo para que no cubra algún problema de impuestos tal vez o alguna cosa relacionada con las drogas sino algo más específico y las agencias están recibiendo estos tips de las agencias del servicio secreto también hay un problema para definir cuando estamos en guerra y en paz hemos vivido en guerras durante las últimas décadas y siempre hay alguna guerra durante la navidad contra la pobreza contra el terrorismo y los Estados Unidos ha utilizado este término de una manera extraña tenemos los ciudadanos ejecutados y no se ha visto este tema no se ha afrontado y es un tema que es inherente a como los Estados Unidos se ha estado defendiendo de estos actos y creo que no podemos verlo como parte de la discusión de la privacidad creo que es una discusión aparte pero yo siento simpatía por aquellos que no pueden decidir quienes son los terroristas cuando vemos este tipo de acontecimientos una tarea más modesta sería si es que podemos hacer que funcione es tener algunas medidas administrativas tener una oficina de privacidad Alemania la tiene y creen que creen que la NSA también lo tiene tienen un oficial especial de la privacidad que está verificando lo que está haciendo la NSA y todas las agencias de Estados Unidos han tenido la NASA también la agencia espacial también ha tenido y yo estuve con ellos en un panel recientemente pero este es otro tema que tiene que ver con todos ustedes y es un punto que quisiera hacer en cuanto al internet creo que todos tenemos ya sea que defender o ajustar nuestras expectativas de privacidad cuando yo venía aquí me dijeron que se iba a hablar de esta base de datos de votantes que no estuvo tan segura y que estuvo salió a la luz y la gente estuvo rastreando los medios sociales y el gobierno está enfrentando este problema de vigilancia pero todos como comunidad en el internet hemos actuado de una forma en la que estamos viviendo de acuerdo a estas expectativas de privacidad las mismas personas que se están que están diciendo que tenemos que dejar de espiar que el gobierno tiene que dejar el internet en paz son los que están subiendo esta misma información al internet estos casos de privacidad están presentes en facebook esa es la preocupación del servicio secreto de que estén metidos en facebook el gobierno viendo la información pero ustedes mismos suben esta información para que sus amigos y familiares lo vean los medios sociales este fenómeno este ejercicio de derechos de expresión uno decide lo que quiere divulgar han habido casos en el que las redes sociales operan de acuerdo a estas configuraciones las compañías de redes sociales han tenido que eliminar bases de datos han contratado consultores tienen cientos de abogados lidiando con esta supervisión de la NSA así es que pueden ver que se requieren de estas acciones pero la gente entiende como funciona esto han habido muchas quejas de facebook y pues si han habido tantos problemas entonces no lo utilices más tenemos que preguntarnos si tenemos todavía expectativas de privacidad cuando usamos de manera excesiva las redes sociales Scott McNeely hizo esta declaración creo que fue en el 97 cuando los europeos empezaron a tener esta idea de privacidad y dijo no hay privacidad en el internet se envían señales a un servidor y se regresa información se envían cookies para tener esta comunicación de otro modo no funciona y es lo que nosotros queremos queremos google maps me encanta usar google maps en mi bicicleta y me dice donde debo que girar todos estos servicios son se utilizan con este modelo del internet y no tendríamos estos servicios de otro modo y no necesitábamos que la NSA nos dijera esto la constitución de Estados Unidos tiene una protección de 1789 que protegía a la gente que tenía propiedades como esta este es uno de los fundadores hay un río y luego hay grandes árboles que lo protegían y cubrían sus expectativas de privacidad esto es lo que protege la constitución este tipo de expectativas y si uno vive ahí entonces no tienes que mostrarte ante el mundo y puedes mantener tus datos ocultos pero no es así como actuamos en el internet actuamos así como en un mercado en una multitud todos gritándose y todos están viendo y escuchando y compartiendo y nosotros disfrutamos esto en la calle en el mercado nos gusta ver policías porque así sabemos que es un lugar seguro y eso es algo bueno lo mismo aplica para el internet o aquellos segmentos del internet en el que nos comportamos de este modo yo quiero que estén ahí cuidando de mí si tenemos servicios en los que queremos tener privacidad el mercado nos va a dar estos servicios y se están desarrollando tenemos grandes peleas entre empresas de tecnología en cuanto al acceso de datos y esto ocurre en otros países también va a depender de nosotros como usuarios de internet decir que es lo que queremos queremos servicios fáciles sin tener que usar tantas contraseñas y todo ese tipo de cosas que se nos olvidan eso queremos o queremos que todo esté ahí disponible en Google en una discusión se dijo que cuando los nuestros hijos tengan 30 años van a tener que cambiar su nombre porque ya va a haber muchos se van a haber dicho muchas cosas de ellos a esa edad nosotros no teníamos que hacerlo porque bueno va a pasar lo mismo con todas las personas va a ser un mundo abierto en el que todo el mundo va a saber todo de todos yo les estoy estoy capacitando a mis hijos y les digo que no utilicen ciertos servicios pero al final cuando sean más grandes van a tomar sus propias decisiones y el mundo va a ser más abierto y la gente no va a ser tan hipócrita todo esto depende de nosotros nosotros tenemos que definir qué queremos qué queremos del mercado de las empresas del gobierno y se cree que hay que tener claro primero ante los políticos lo peligroso qué es esto esta persona que utiliza estos goles estos lentes creo que eran miembros del senado de eeuu y los estaban rastreando todo el tiempo los estaban siguiendo estas personas vestidas así para decirles que así es como se siente que te esté siguiendo el gobierno en el internet el número de usuarios de los servicios actuales ha subido todo el tiempo ya escuchamos aquí lo emocionados que estamos del hecho de que estos servicios crecen de esta manera exponencial al año hay servicios que tienen más de mil millones de usuarios que están uniendo al mundo y hablar de privacidad estamos diciendo la gente ha hablado la gente está diciendo lo que quiere si no están de acuerdo entonces hagan otros servicios que valoren más la privacidad vayan a servicios de paga en vez de servicios gratuitos ya escuchamos esto tenemos que muchas empresas de Silicon Valley invierten mucho en la investigación de datos se tienen que financiar y la publicidad es una forma de financiar y mientras tanto creo que tenemos que ajustar nuestras expectativas de privacidad o defenderlas y esto va a decidir a donde nos va a llevar el internet después del problema de Shrimps de Snowden y de Safe Harbor si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora le decía yo a Lothar no tenemos desgraciadamente tiempo para preguntas muchísimas gracias Lothar de cualquier manera nos seguirá acompañando para que bueno pues tengamos aquí todavía algunas impresiones más perdón ya tenemos aquí listo muchísimas gracias también al doctor Charles por favor pásenle por acá vamos a platicar de Guayra muchísimas gracias a Telefónica por su participación el día de hoy puso la conectividad para todos nosotros y pues bienvenido adelante a ver si se escucha hola 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 si como están bien bueno en esos siguientes 20 minutos yo quiero conectar un poco con lo que en el panel se habló acerca del emprendimiento y de internet y de como se conectan y que se están haciendo también en iniciativa no solamente desde el gobierno sino también desde la iniciativa privada y que oportunidad tenemos también en México para ello a mi me gusta iniciar con esto este es un sistema binario de estrellas un sistema binario de estrellas es básicamente dos sistemas solares que orbitan entre sí y que eventualmente se pueden desprender o sea dos soles que se pueden desprender pero también puede ser que esos dos soles cuando se unan generen el evento luminoso más grande que existe en el universo que se llama una supernova termonuclear y eso que tiene que ver con bueno ya veremos puede ser que se fusione pero bueno quisiera yo llevarlos por tres pasos el primero creo que ya se ha hablado mucho también del ecosistema de emprendimiento pero nunca está de más reforzar que jugadores están ahí que son clave para ello e identificarnos que es que es lo que tenemos y que es lo que nos hace falta entonces como un buen ecosistema pues es una conjunción una suma de jugadores eso es un poco un mapa de un ecosistema de emprendimiento lo primero es generación de cultura y el generar cultura no solamente significa el estar al día de hoy en espacios abiertos y colaborativos en donde la colaboración es parte importante sino lo que mueve también a quien está arrancando una empresa y creo que el título del día calza perfectamente ese nuevo espíritu empresarial tiene que ver también con transformación no solamente el buscar un modelo de negocio sino también algo que transforme y de paso genera un negocio viable eso quiere decir que es muy colaborativo pero no es muy colaborativo es sumamente colaborativo hay una apertura muy grande como para poder empezar a construir esa cultura emprendedora otro jugador o otro componente importante de un ecosistema de emprendimiento es el soporte que se le puede dar o la transmisión de conocimientos también de experiencias que también se hablaba hace un momento de ello pues de alguien que ya ha pasado por algún lugar para ver cómo se puede transmitir esa experiencia y ayudar a que pueda crecer una empresa mucho más rápido otro punto importante también es la visibilidad si estamos generando ecosistemas están generando soluciones que se apalancan de internet empresas globales que no tienen visibilidad entonces no existen entonces es fundamental también cómo se comunican o cómo se pueden dar difusión a estos a los emprendedores redes o networking o la generación también de pues de dinámicas en donde quien está también en el panel se mencionaba quien está generando una solución pues que hay alguien que la consuma yo digo consume emprendimiento de alguna forma entonces eso es una parte importante obviamente el financiamiento es fundamental o sea el que tú tengas una idea pero que no esté financiada difícilmente va a poder crecer sobre todo en empresas que de pronto están validando modelos de negocio entonces bueno el capital de riesgo es sumamente importante también lo decía Adriana hace un momento creo que también lo que se ha detonado desde el INADEM para poder tener más fondos de capital de riesgo es importante porque al final hace que las ideas crezcan pero me parece que el concepto de capital emprendedor que es como le decimos el capital de riesgo aquí en México tiene pros porque sabes hacia donde va dirigido ese dinero pero el contra es que se te olvida que hay un riesgo y ahí me gusta hacer la analogía con jugar a la ruleta cuando alguien va a jugar a la ruleta sabe que va a ir a apostar dinero sabe que seguramente va a perder dinero y si le pega uno va a ganar pues la diferencia en el capital de riesgo el capital emprendedor es que en lugar de que le apuesten a un balín le apuesten a una neurona y tienen muchísimas más posibilidades de que puedan ganar entonces es también el cómo empezamos a incidir en la economía del conocimiento para invertir en sinapsis de talento que es un recurso renovable por cierto cada nueve meses esa es una gráfica de cómo ha ido creciendo el cómo ha ido creciendo el capital de riesgo en México básicamente la primera barra es los primeros ocho años de este milenio de 2000 a 2008 y la última barra es el cierre del tercer trimestre de 2015 entonces el mensaje aquí es ha ido creciendo también esa industria y es un jugador importante las instituciones educativas los centros de investigación también son fundamentales para ello para poder también conectar e ir hilando pero lo que es más importante o digamos es la pieza que amalgama a todo esto es el emprendedor y el emprendedor termina siendo talento que tiene un entusiasmo y un conocimiento que si se sabe valer de ese ecosistema puede crecer ahora también se le puede llamar un Mr. Geek o como le quieran llamar al nuevo talento que tiene habilidades digitales pero para mí esa es la imagen más representativa de un emprendedor no le tiene miedo a nada y se va a arriesgar a pesar de todo y va a salir adelante a pesar de todo entonces cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como emprendedor empresa como gobierno para poder como población para poder apoyar al emprendimiento un dato relevante es que en México si queremos ambicionar a la economía del conocimiento ese es una comparativa perdón un dato que tenemos que tomar en cuenta solamente menos del 0.6% del Producto Interno Bruto se invierte en innovación y la mayor para los países en donde están en números del 5 o 6% quien invierte en innovación no es el gobierno no son las empresas el gobierno tiene que ser un detonante de esto o las empresas son las que se tienen que comprometer bueno esa es la primera parte para poner un poco de contexto de un ecosistema de emprendimiento y que jugadores hay ahí con el emprendedor en medio lo siguiente es simplemente esa coyuntura en la que nos encontramos que ya se ha hablado mucho en este día que es la revolución digital y bueno básicamente estamos en una etapa en donde todo lo que ven ahí pues ahora lo tenemos acá alguien habla como del crecimiento exponencial o las 6D del crecimiento exponencial de cualquier cosa que empieza por la digitalización pasa por la decepción de la decepción a la desmaterialización de ahí perdón a la disrupción y luego a la demonetización hasta la democratización ¿y qué es eso? bueno hablando como de crecimientos exponenciales de tecnología bueno pues tenemos la famada ley de Moore en donde hay un crecimiento exponencial en la tecnología y eso habilita nuevos tipos de negocios o sea simplemente en el paso de una década pues pasamos por ejemplo en este ejemplo de 128 megas a 128 gigas en un mismo espacio la desmaterialización es otra parte de las empresas que crecen a través de internet y la democratización y demonetización también por ejemplo Duolingo lo que hace es dar clases de inglés gratis a todo el mundo democratiza y cambia el modelo de negocio ¿no? y bueno ¿cómo podemos reconocer que estamos ante una revolución? a mí me gusta ponerlo en tres términos ¿no? lo primero es que cambia la vida de las personas o sea una revolución de cualquier cosa digital, civil lo que sea es que cambia la vida de las personas lo segundo es que es imparable y es irreversible ¿no? aunque creo que aquí Spiderman sí para el tren es imparable y es irreversible hay ganadores y perdedores ¿no? hay muchos ejemplos como ellos ¿no? pero o sea un buen colega dice que las necesidades no se crean ni se destruyen solo se transforma en la forma de consumirlas ¿no? y bueno la revolución digital permite eso ¿no? dice oye pues el cambiar es difícil porque el no cambiar puede ser mortal ¿no? y todo este rollo dicen ¿y qué tiene que ver esto con telefónica? o ¿qué nos dolió a nosotros y qué es lo que estamos haciendo también? bueno ante ese tsunami digital que depende cómo te agarre la ola si eres un surfer y estás bien posicionado seguro te la vas a pasar bien pero si estás mal posicionado pues te va a ir mal el mismo tamaño del riesgo es el mismo tamaño de la oportunidad y les cuento una historia muy rápido de nuestra industria ¿no? este es un modelo típico muy simplificado de innovación cerrada en donde el embudo es la empresa las bolitas son los proyectos de innovación que avanzan en el tiempo y todo lo que está fuera de la periferia del embudo no es el mercado es el universo es todo lo que está fuera ¿no? todas las empresas por lo regular tienen departamentos de investigación y desarrollo en donde tienen nuevas innovaciones ¿no? y ahí va un poco parte de mi historia ¿no? ¿se acuerdan de esa cosa rara, extraña y vieja que se llama SMS? ¿puedo levantar la mano quien mandó un SMS en la última semana? ok ¿y quien mandó un WhatsApp hoy? bien bueno este producto hace 15 años no existía y llegó a representar entre el 20 y el 30% de los ingresos móviles de las telcos en general entre el 20 y el 30% 15 años después no existe ¿no? o sea el mientras se estaba buscando un nuevo producto para para poder sustituir el SMS y al final alguien sacó el SMS 2.0 fue perdón ya murió ¿no? ¿por qué? porque otro pudo ver la ola la brecha digital perdón el tsunami digital y se apalancó de ello ¿no? y por cierto se comió entre el 20 y el 30% de los ingresos de los ingresos de la industria ¿no? supo cómo capturar esa ola entonces la reflexión que hicimos nosotros fue ok ¿qué podemos hacer para poder estar más cerca y también poder apoyar a empresas o a nuevos empresarios que están surgiendo utilizando internet y básicamente yo le digo una estrategia que es obruller ¿no? o sea agarramos ese embudo y lo perforamos y básicamente lo que hacemos es inyectar innovación a través de emprendimiento ¿no? digamos que las bolitas rojas que ven por ahí que entran por los agujeros pueden ser startups que puedan apalancarse del core business de una telco en este caso de Telefónica y que ellos mismos también puedan crecer gracias a eso entonces debido a ello es que se creó hace 5 años Guaira y es parte de una estrategia más grande que se llama Open Future y al final les voy a contar de qué se trata Open Future y por qué para mí es importante poderlo compartir con ustedes el día de hoy pues básicamente Guaira somos un fondo de capital semilla que incubamos y aceleramos empresas que usan internet para transformar alguna industria ¿no? ¿qué buscamos? pues buscamos a empresarios que tengan el balance de las 3 H's un buen hacker con un buen hipster con un buen hostler ¿no? ¿qué significa eso? pues alguien que haga el producto alguien que lo embellezca y alguien que lo venda ¿no? básicamente es lo que buscamos y buscamos también que sean empresas que puedan ahí dice how to recognize a successful startup yo diría a less risky startup porque al inicio lo más cierto es la incertidumbre ¿no? entonces alguien que tiene un buen equipo que tiene una oportunidad de mercado y que tiene un buen producto tiene una posibilidad mayor de no fracasar en el intento ¿no? y bueno hemos montado un programa de aceleración en estos últimos 5 años la presencia que tenemos es en 11 países como Guaira y ahora voy a hacer una distinción de Guaira hacia Open Future y es que también parte importante de esto es cómo hacer orbitar a un startup con un corporativo ¿no? porque cada uno tiene realidades y necesidades distintas pero hay un punto en donde coinciden parte de nuestro trabajo es hacer esa vinculación como Guaira hacemos que orbiten estos dos soles ¿no? al día de hoy bueno podríamos pasado de tener solamente servicios como mensajes de texto llamadas de voz o internet móvil pues estar diversificados en industrias como agrotec seguridad sustentabilidad manufactura y al día de hoy en México hemos invertido en cerca de aquí se dicen 42 empresas y estamos en 45 empresas cerca de 50 millones de pesos en esas empresas que ellas mismas han levantado más de 150 millones de pesos de nuevo capital ¿no? eso es solamente México a nivel global hemos invertido en cerca de 600 empresas ¿no? le voy a poner dos o tres ejemplos de empresas y paso a Open Future esta es una empresa que se llama Dada Room es una plataforma para conseguir roommate básicamente ¿no? hace tres años yo digo que existe el hardware el software y el slideware ¿no? ellos llegaron con un slideware a vendernos la idea de que podían transformar la industria de bienes raíces a través de una plataforma digital les creímos invertimos en ellos hoy están ya en seis países el último país que abrieron fue Brasil y han levantado una ronda por más de medio millón de dólares otro ejemplo es una empresa que está digitalizando el sector de las mascotas usando una plaquita se llama Animal Vitae es una empresa que transforma la industria de las mascotas o del pet que a través de internet otro ejemplo fintech hablando de una empresa que hace ahorro impulsivo se llama Saiba y básicamente así como uno hace compras impulsivas pues ese te pica las costillas para que puedas ahorrar empresas que han hecho también disrupciones con crowdfunding o con peer to peer lending usando internet de nuevo esa es otra empresa que está haciendo básicamente un jersey para jugadores que tiene una cámara que transmite video en tiempo real y la idea es que van a transformar la industria en el entretenimiento porque tú vas a poder ver el juego de la champions pero ver el punto de vista de Messi o el punto de vista del jugador entonces es parte también de alguien que está usando internet para ello y bueno se habla mucho del internet de las cosas pero no sé si han escuchado el concepto del IOC bueno este es el internet of everything eso es una empresa que se llama Bob Control Bob Control básicamente lo que hace es con sensores mejorar la forma en que se produce carne entonces ese es el internet of cows entonces de ahí nos podemos ir a donde queramos y bueno eso es lo que hemos logrado hacer al día de hoy desde Guayra en el mundo para poder impulsar el ecosistema de emprendimiento de cada uno de los países incluido México y ver cómo inyectar a estas empresas o sea innovación hacia un corporativo y ir generando pues soluciones como las que ven ahí sin embargo y eso me lleva a la última parte de esta charla es que de todo lo que hemos recibido a nivel global de las 600 empresas en las que hemos invertido en Guayra a nivel global hemos recibido cerca de 50 mil proyectos más o menos entonces tenemos una tasa de inversión muy pequeña porque al final en cada país invertimos entre 10 y 20 empresas al año pero no quiere decir que el resto de empresas no sean buenas simplemente no cuadran con nuestra tesis de inversión pero lo que hicimos en este tiempo también fue construir una plataforma en donde hemos recibido esos 50 mil proyectos donde los hemos evaluado y hemos tenido algún know-how con tropiezos y con aprendizajes de cómo un corporativo un gobierno una institución se puede aproximar a una startup a una empresa potencialmente gigante y no pisarla en el intento o generar una aversión por no tener una alineación de intereses entonces la reflexión fue qué podemos hacer para habilitar a otros para ello y creamos una red que se llama Telefónica Open Future básicamente lo que hacemos en Telefónica Open Future es la vocación es transformar el mundo a través de la innovación abierta y básicamente usamos la misma plataforma que hemos usado para Waira pero lo abrimos a socios o a partners o a terceros y ahora les voy a poner un par de ejemplos bueno esa red ¿se acuerdan que les contaba que había 11 espacios de Waira en el mundo? gracias a la red de Open Future ya tenemos cerca de 17 países diferentes y cerca de 85 partners los puntos rojos son los lugares donde está Waira y el resto es el resto de la red de Open Future básicamente es la misma plataforma que hemos usado nosotros para atraer emprendimiento a través de Waira lo abrimos a quien la necesite y la quiera usar y lo segundo es que si alguien tiene un espacio físico como el que nosotros le ponemos a las empresas en las que invertimos los conectamos a una red de espacios que denominamos una red de espacios de crowd working y básicamente es generar una red abierta de emprendimiento para detonar ecosistemas bueno estos son algunos socios privados que tenemos el día de hoy algunos socios públicos también a nivel global y básicamente es compartir el deal flow de lo que ocurre en esos espacios poder lanzar retos a partir de la plataforma y luego también poder interconectar a los espacios se lo voy a poner un ejemplo esto es en Vizcaya se llama Vizcaya Open Future en España básicamente el gobierno de Vizcaya lo que quería hacer era potenciar algunas industrias que se habían quedado rezagadas como la aeronáutica la energía y la automoción básicamente lo que hicieron fue lanzar retos desde la plataforma habilitar un espacio físico y nosotros los conectamos para que pudieran interconectarse con el resto del mundo o de startups que están innovando en ese espacio ¿no? eso es hay otro ejemplo en Extremadura que se llamó AgroTech Startup y eso es básicamente el gobierno de Extremadura potenciando la industria agrícola a partir de nuevas tecnologías y internet ¿no? por ponerles algún ejemplo de lo que estamos haciendo acá en México estamos trabajando en Sinaloa en la región del Valle del Fuerte para poder habilitar a emprendedores que van hacia agroindustrias que están haciendo agricultura de precisión por ejemplo con drones para que puedan hacer una mezcla en donde haya un ecosistema y detonar ecosistemas a partir de de los jugadores que les contaba ¿no? y básicamente es pasar de la responsabilidad social corporativa a la responsabilidad emprendedora corporativa ¿no? y yo lo ampliaría más ¿no? pasar de la responsabilidad social corporativa le quitaría corporativa de la responsabilidad social a la responsabilidad emprendedora en la trinchera que nos toque nos toque ser empresa nos toque ser gobierno nos toque ser institución bueno esto es una herramienta que ponemos a disposición de todos por si quieren ayudar a detonar algún ecosistema por último también el tema de diversidad es muy importante y también recién lanzamos un programa que se llama Women's Age y es básicamente un programa también para impulsar emprendimiento en mujeres que utilizan tecnología y eso es también como parte de la red de Open Future y por último bueno la visión de esto es el poder generar ecosistemas en donde no necesariamente nosotros invirtamos en esas empresas pero habilitemos otros socios que pueden ser gobiernos o empresas para que se inyecten innovaciones a sí mismos y no les pase lo del SMS que le ocurrió a las telcos y eventualmente pasar por todo un proceso de incubación que eventualmente pueda llegar a fondos de inversión que pueden ser como los que pongo ahí abajo que son de telefónica o de terceros y bueno cierro con esta misma imagen con lo que habría y es básicamente estos dos soles puede ser un gobierno una empresa que ya sea un sol que está en plenitud que se alinee con otro sol que está con un potencial tremendo de crecer como hacemos que orbiten entre sí y básicamente eso es lo que habilitamos con Telefónica Open Future muchas gracias muchas gracias Gabriel de verdad muchas gracias a Telefónica por su apoyo por esta plática que fue muy enriquecedora con esto vamos a pasar a ya la recta final de nuestro día tenemos un panel para lo cual le pido a Jorge Vega le pido a León David Pérez que nos acompañen acá al frente traen porra traen porra muy bien por supuesto le pido a los señores legisladores también que nos puedan acompañar para que les podamos poner los micrófonos vayan tomando sus asientos por favor y bueno este momento en el cual bueno pues vamos a hacer justamente esos ajustes a mí me sirve también para agradecer muchísimo a todo el personal del Senado que nos ayudó de manera enorme para poder realizar este evento a todo el personal de la MIPSI también muchísimas gracias por su apoyo que todavía no se acaba les pido por favor sigan invitando a la gente a que tome sus asientos por ahí los voy a decir hasta con su nombre Don Chavarri y Andrés Hoffman vénganse a sentar para acá ya dejen de hacerse patos por allá por favor y bueno este punto también lo aprovecho para agradecerle a Jesús Ramírez quien va a moderar este panel y quien está aquí presente Jesús Ramírez es la persona que finalmente nos ayudó enormemente para realizar este evento aquí en la Cámara de Senadores y bueno sin su ayuda definitivamente eso no hubiera sido posible están ya por arribar aquí con nosotros el Senador Barbosa aquí está les pido un fuerte aplauso por favor para el Senador Barbosa muchas gracias y el Senador Rios Piter quien también nos acompaña para el cierre ¿Quieres esto? sí por favor vamos me van a poner a Chino hermoso ¿no? el patio del poder aliso claro que sí la meada es eso de la parte muy bien tome bueno muchas gracias hola muy buenas tardes gracias por aguantarnos todavía hasta esta hora que es el panel más complicado porque es justo antes de la comida y esto siempre siempre representa un reto en primer lugar quiero agradecer la presencia del Senador Miguel Barbosa Huerta coordinador del grupo parlamentario de la revolución democrática por su tiempo Senador sabemos que trae una agenda complicada y dedicarnos unos minutos es siempre importante a Jorge Vega y de Microsoft también muchas gracias Jorge por tu participación a León David de Propulsar también bienvenido y al Senador Armando Ríos Peter también un gran convencido de estos temas y realmente nos llena de mucha gratitud que esté esta tarde con nosotros bueno el tema que vamos a abordar en este panel tiene que ver con la participación ciudadana el día de hoy se ha estado repitiendo con insistencia como internet las nuevas tecnologías las redes sociales están cambiando en la forma en que nos comunicamos y como nos relacionamos y sin duda esta nueva forma de comunicación implica también una oportunidad para la política para la participación de los ciudadanos en el ámbito y en la esfera pública es así como me gustaría empezar esta charla con la participación de Jorge porque tú eres un experto en este tema y preguntarte cómo es que tú visualizas o cómo podrías describir qué implica la participación ciudadana en redes sociales gracias Jesús hola hola ahí estamos gracias Jesús buenos días a todos gracias por la oportunidad de participar en este panel gracias a Mipsi por organizar nuevamente este día mundial de internet la verdad que es un privilegio estar aquí primero comenzar con una obviedad pero sí me gusta dar esta pequeña introducción las redes sociales han cambiado disruptivamente la manera en que nos entretenemos en la que nos comunicamos y por supuesto en la que participamos como ciudadanos podemos participar socialmente esto tiene que ver con nuestros grupos de afinidad podemos participar en nuestra comunidad podemos participar políticamente de acuerdo a los mecanismos institucionales establecidos en el marco legal en este caso en México y también podemos participar como ciudadanos hoy en día las redes sociales estaba revisando algunas estadísticas no tuve tiempo de escuchar el estudio de Mipsi pero primero a festejar hoy es el día de internet hoy es el día en que festejamos también esta plataforma que nos permite hacer tangibles el ejercicio de nuestros derechos de nuestros derechos humanos hoy en día no podemos hablar de libertad de expresión sin hablar de internet es la manera en que lo materializamos por eso es tan importante seguir preservando este espacio esta plataforma tenemos porcentajes muy altos en México hoy en día tenemos casi 60% de usuarios internet es otro motivo para celebrar y alrededor del 71% de esos usuarios acceden a redes sociales lamentablemente no tenemos estadísticas encontré algunas pero son bastante antiguas sobre cuánto de ese 71.5% que utilizan las redes sociales para que la utilicen entonces sería muy importante conducir un estudio o por lo menos hacer una especie de encuesta para ver cuando los jóvenes que es la mayoría de quienes usan las redes sociales usan las redes sociales para que los usen y si participan como ciudadanos mediante el uso de las redes sociales México tiene un fenómeno también muy interesante tiene el grado de penetración en redes sociales más altos alrededor del 98.2% esto un poco tiene conflicto con el 71.5% que arroja Inegi Facebook tiene 21 millones de cuentas otro dato muy importante Twitter tiene alrededor de 3 millones LinkedIn 1.7% Google Plus 2.6% y Share This sofresivamente 17.000 millones para reflexionar un poco en este tema de la participación ciudadana creemos que el sistema representativo republicano federal el sistema político de la democracia de la mayoría de las democracias en Latinoamérica y es el caso de México pues si se siente de alguna manera en crisis en cuanto a la participación del ciudadano esta representación democrática esta interacción entre gobernante gobernado pues si está de alguna manera desafiada y las tecnologías como las redes sociales creo que pueden ofrecer una nueva oportunidad de interacción bajo ciertos bajo ciertos principios ¿cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos que vemos? pues oportunidades creo que las redes sociales ofrecen un multiculturalismo sociedades y grupos de alguna manera y culturas que no necesariamente se tienen en cuenta en la participación política tradicional es más horizontal es más interactivo entonces ofrece mecanismos de interacción muy interesantes pues desafíos los desafíos que vemos es y lo tengo que decir tenemos primero el problema de acceso hoy en día tenemos un 60% de usuarios de internet o sea hay un 40% de la población que está excluido de participación en redes sociales si tomamos en cuenta el tema de la banda ancha pues ahí tenemos un 11.5 banda fija perdón acceso a banda ancha fija contra el 46% más o menos móvil pues ahí todavía tenemos un problema no todos los ciudadanos pueden participar de manera activa o proactiva en las redes sociales porque no tienen el acceso en segundo lugar pues un tema de capacidad no todos tienen la edad legal adecuada de acuerdo a la iniciativa de la que estemos hablando para participar en las redes sociales en un tema en particular y segundo pues hay un tema de cultura hay que crear los mecanismos porque cuando uno habla de redes sociales puede ser una simple comunicación de publicar una página oficial y dar información y lo puedo llevar al extremo de hacer una plataforma de colaboración muy interesante el fenómeno de la ciudad de México está haciendo su constitución pues con un mecanismo de participación activa ciudadana muy interesante entonces para resumir creemos que si las redes sociales pues están ahí siguen siendo un medio son un medio tecnológico interesante para promover el uso y una participación ciudadana más activa no es un fin en sí mismo pero en el caso de México todavía por las razones que enumeré hemos sido oportunidades y desafíos pero creo que es una nueva manera de hacer política y es muy importante entender estos nuevos stakeholders en la manera que se comunican otros desafíos es no hay etiquetas ni protocolos o sea cómo se manifiesta un ciudadano y cómo se relaciona con el congresista por ejemplo para establecer determinada idea o determinada posición política y la verdad que vemos fenómenos muy interesantes que son muy auspiciosos así empezó la primavera árabe así empezó el 2004 en España con el tema de Aznar cuando quiso decir que el atentado era un tema del país nacionalista de Tabasco estamos viendo la ley 3 de 3 eso está indicando que hay una participación ciudadana proactiva que quieren hacer escuchar su voz pues está un poco del lado de los políticos pues cómo tomar esta participación y canalizarla de manera propositiva y de manera positiva utilizando las nuevas tecnologías para hacer una sociedad más participativa y más incluyente muchas gracias Jorge bueno sin duda este tema de las nuevas formas de participación política que pasan sin duda por una incidencia en el trabajo legislativo y por eso quiero reiterar nuevamente el agradecimiento del senador Ríos Piter que esté esta mañana usted sin duda es uno de los principales impulsores en este senado del tema del parlamento abierto y bueno el reporte Jaguar y demás ejercicios que usted hace en línea con frecuencia son un referente en ese sentido me gustaría preguntarle o si nos pudiera compartir cuál ha sido la experiencia desde el ámbito senatorial en este acercamiento a través de las redes sociales si bueno primero que nada muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes de compartir foro con el coordinador Barbosa y sobre todo poder aprovechar este espacio para dialogar sobre un tema que sin duda alguna está empezando en el país yo creo que estamos haciendo todos líderes sociales políticos empresarios pininos en este tema todavía hay una enorme brecha hacia adelante pero es una brecha que llegó para quedarse y es una brecha que va creciendo de manera exponencial cuando hablamos de que el 50% hoy estaba checando los datos 58% de la gente tiene internet en la Ciudad de México pero prácticamente el 85% de la gente tiene teléfonos celulares pues está instalado solamente un cambio o una reconversión de tecnologías que eventualmente haga que 85% de la gente tenga internet por el simple hecho de tener acceso a un teléfono inteligente eso que nos habla pues primero del enorme mercado de usuarios que está instalado para hacer negocios para retroalimentar conversaciones y obviamente también para ejercer mecanismos de democracia cada vez mucho más directa e interactuante nosotros hemos en mi oficina buscado que en ese nicho pues obviamente hay experimentación cuando yo hay pininos que estamos haciendo es muy interesante como cada ejercicio que haces de un reporte jaguar nosotros hacemos un reporte en Facebook que presentamos todos los miércoles por la tarde lo que tratamos es de aprovechar el tema de mayor relevancia desde nuestra perspectiva de mayor relevancia en la semana y tratar de conjugar ese tema con lo que estamos nosotros haciendo desde el trabajo legislativo y añadirle una parte digamos de convocar a la participación o convocar a la acción el ejemplo de esta semana pues es todos supimos lo que ocurrió en Brasil la semana pasada en Brasil se resolvió por parte del Senado de la República que la presidenta tuviera que tomar pues alejarse del poder durante seis meses con la finalidad de que se concluya una investigación por actos de corrupción que llegan al más alto nivel obviamente es un tema internacional importante pero es doblemente trascendente si consideramos que aquí estamos en nuestro país discutiendo las siete leyes del sistema nacional anticorrupción y si en ese planteamiento nosotros utilizamos la historia de se me fue el apellido de Kim Kataguiri Kim Kataguiri es el chavito este de 19 años que empezó a hacer críticas a sus maestros respecto a cómo planteaban ellos la realidad económica del país sus maestros le echaban muchas porras en aquel entonces a Lula y decían que el gran milagro brasileño tenía que ver con las políticas redistributivas de Lula un chavito de 19 años lo que hizo fue tomó su cámara grabó una crítica lo que él consideraba como estudiante de economía que no era acertado de lo que estaban diciendo sus maestros y de pronto estos videos empezaron a convertirse en videos virales recordemos que Brasil tiene un mercado casi el doble de usuarios de Facebook están hablando más o menos estoy hablando de memoria pero eran más o menos como unos 40 millones o más o menos el doble claro es el doble de población nosotros tenemos un nivel de usuarios de Facebook muy grande pero ese tema de tener un asunto que de parte de un joven se vuelva viral en una crítica que de manera accesible de manera coloquial pues tal vez hasta mucho más atractivo que una crítica de un maestro muy connotado o de un académico o de un político connotado es lo que hace que la sociedad de pronto un mensaje lo vuelva accesible y lo empiece a reproducir y a reproducir bueno el tema de la viralización es uno de los componentes importantes de por qué a lo largo de este último año en Brasil ha habido esta enorme difusión del tema de la corrupción y de pronto pues tiene implicaciones reales en acciones reales como que pues una presidenta tenga que dimitir no digo con ello que sea lo único obviamente tiene todo un andamiaje legal institucional muy distinto al que tenemos en nuestro país el tema de los fiscales independientes el tema de 10 años prácticamente de que los ministerios públicos de allá se han encargado de fortalecer sus capacidades para hacer revisiones e investigaciones en el tema de corrupción pues nos parece que son tres elementos que son lo suficientemente importantes en cuanto a evidencia de cómo poder trasladar algo que está ocurriendo en un país como Brasil que tiene condiciones socioculturales mucho más cercanas a México que Islandia en Islandia después de los Panama Papers en tres días habían hecho que dimitieron presidente de la república bueno con esas condiciones pues tratar de aprender cómo podemos nosotros generar condiciones de aprendizaje interacción y articulación ciudadana yo creo que las redes nos ofrecen ese espacio creo que un error es cuando las redes se anteponen a otras realidades me ha tocado escuchar en muchos políticos que piensan que las redes por sí mismas pues generan organización y articulación ciudadana son un buen mecanismo para hacerlo son una buena digamos una manera accesible de poderlo lograr pero pues no no suprimen o no suplantan el hecho de que haya conciencia el hecho de que haya un chavito de 19 años que tenga pues la valentía el arrojo la intención de comunicar un tema pero que sin duda alguna en el nuevo ecosistema digital lo que es aprovechan la enorme potencialidad que existen y en ese sentido los reportes que nosotros estamos haciendo pues también son un instrumento para escuchar qué opina la gente digo nosotros nos apoyamos mucho pues en la plataforma que existe que es la de Facebook que es la que tenemos acceso o la de Twitter tal vez la de Facebook permite por las dimensiones de lo que puedes escribir y poner ahí pues te permite tener interacciones muy contundentes desde las críticas más mordaces y más contundentes que te hacen los ciudadanos y en las cuales pues hay que entender que es precisamente eso es interacción ciudadana sin filtros la gente pues te expone lo que opina te critica en lo que te ubica y si te tiene algo guardado y de repente pues no has ido a tu estado o no has cumplido con alguna promesa en medio del debate ahí te lo ponen entonces son instrumentos que permiten una interacción mucho más eficiente obviamente que pueda ser en un tiempo mucho más aterrizado en un tiempo real mucho más contundente sobre todo cuando hablamos del Facebook Live o cuando hablamos del Periscope pues en el mismo momento en el que está instalada una discusión la gente te está criticando ahorita seguramente estamos en Facebook Live y la gente nos está diciendo cosas nos está diciendo oye no seas mentiroso oye si es cierto yo vi ese reporte oye si me gustó oye no me llegó es decir tener interacción en tiempo real es una enorme herramienta para ser política porque te permite cuando estás instalado en un debate como en el debate ante corrupción que les he comentado tener percepciones y sensibilidad sobre cómo está sintiendo la gente la discusión hacia dónde podemos orientar planteamientos propuestas y si a final del día esta experiencia logras comunicarla digamos de una manera mucho más dinámica y mucho más continua permite que la retroalimentación que es lo que quieres no solamente el ciudadano quiere escuchar al político el ciudadano lo que quiere es sobre todo ser escuchado y ver cómo eso de lo que es escuchado tiene incidencia en la agenda pública tiene incidencia en la gestión tiene incidencia en la actuación entonces yo cerraría con ese comentario sin duda alguna los instrumentos digitales todas las plataformas digitales son algo en lo que estamos aprendiendo todos o por lo menos así lo siento pero es algo en el que estamos obligados a dedicarle tiempo y a dedicarle creatividad el presente de la política y sobre todo el futuro si pensamos que el 30% de los consumidores de estos elementos y que eventualmente van a ser los que van a dominar en las empresas en el activismo social en la política que son los chavos que hoy tienen entre 15 y 30 años que son los millennials pues es precisamente ahí donde hay que tomar decisiones hoy para que la interacción y sobre todo la creatividad de nuevas formas de hacer política empiece a dar resultados inmediatos y nos ayude sobre todo a recuperar pues mucho de la confianza que se tiene en la dinámica tradicional de las instituciones muchas gracias muchas gracias senador no sin duda la tecnología ahí está pero hay otro reto más allá de que solo la tecnología o internet ahí lo tengamos la participación ciudadana y la conciencia que los ciudadanos en su caso puedan tener para querer participar a través de estos instrumentos en la esfera pública es todo un reto y León Propulsar ha sido una organización que ha desarrollado una aplicación que es pionera en ese sentido pleno ciudadano busca incentivar o tratar de buscar esta nueva relación político ciudadano no sé qué nos podrías comentar al respecto sí claro muchas gracias por la invitación especialmente a Cintia y a Julio por invitarnos a participar pero a la Mipsi en general yo estoy agradecido que me tocó este panel con dos senadores que manejan bien la tecnología porque si no hubiera tenido que ser más crítico voy a ser un poco crítico al final pero gracias a que son dos senadores activos en el medio tecnológico no va a ser una crítica tan dura y aquí en su casa al final quisiera concluir en tres cosas quisiera hablar de dos tendencias y de una iniciativa y al final la crítica las dos tendencias son la primera es una tendencia tecnológica a la que llamamos Civic Tech así como existe FinTech así como existe Agrotech y hay varias tendencias de cómo aplica las tecnologías de información en un ámbito existe una tendencia global muy reciente que es la de Civic Engagement que es cómo hacemos que el ciudadano se convierta en un mejor ciudadano gracias a internet y no solo las redes sociales la segunda tendencia de la que quiero hablar rápido es de las startups de base social ya no el discurso de las corporaciones con responsabilidad social es obsoleto la responsabilidad social tiene que existir en el ADN de las organizaciones las nuevas startups lo que han demostrado es que nacen queriendo hacer un cambio no nacen queriendo hacer dinero hacer dinero es una consecuencia de hacer sustentables los proyectos pero en realidad no es el fin y así así es nuestra empresa honestamente Propulsar es una empresa que es su base social y posteriormente es un negocio a partir de esto hablar de nuestra propuesta Pleno Ciudadano es una plataforma que es totalmente gratuita para diputados y senadores por un lado y del otro lado del canal para todos los ciudadanos la pueden descargar gratis en las dos plataformas principales de IOS y Android y lo que permite es una interacción directa la hipótesis aquí central es que los ciudadanos no se sienten representados por sus líderes políticos en primer lugar y en segundo lugar es que las redes sociales no son instrumento suficiente para esa comunicación las redes sociales tienen dos broncas grandes la primera que no han podido resolver son los perfiles falsos hay demasiados perfiles falsos aunque hay buenas iniciativas de Twitter y de Facebook y de otras redes para desaparecerlos lo más rápido posible la verdad es que mucha de la opinión que vemos en las redes sociales tiene una tendencia apagada tiene una tendencia apagada porque hay demasiados perfiles que no son reales que son manejados por intereses de comunicación entonces lo que vamos a ver en cuanto a tendencia de comunicación en las redes tiene ese matiz de quien tiene más dinero para poder pagar una tendencia de opinión la segunda bronca de las redes sociales yo lo veo un grave problema para Civic Tech es el anonimato está bien que uno pueda expresar una opinión y que quiera el anonimato yo creo que es un ejercicio válido pero eso no construye ciudadanía tenemos que como ciudadanos aprender a que si vamos a levantar la voz se sepa quiénes somos y no tener miedo de eso en un país democrático debe existir la apertura y debe existir la libertad y debe existir la seguridad para aquellos que opinan de una manera u otra en esta plataforma de Pleno Ciudadano lo que vamos a encontrar es que no existe el anonimato cada persona desde su celular tiene que identificarse y una vez identificado puede participar en estos procesos estos procesos incluyen temas de transparencia pero sobre todo temas de interacción y de participación yo creo que la democracia no es nada más un tema de elecciones es un tema del día a día del involucramiento del ciudadano opinando en todos los aspectos de la vida pública de este país y particularmente creo desde la parte de legislativa ahora la crítica aquí a los dos compañeros senadores que que no es culpa de ellos pero que si los invito a que hagamos algo dentro de todos los instrumentos de medición que tenemos en propulsar incluido Pleno Ciudadano y los de campañas y los de alcaldes etcétera el PRD y en general los partidos de la izquierda suelen ser sus actores los que menos uso de las herramientas tecnológicas hacen y eso deja muy mal parada la izquierda porque nos da una impresión incorrecta de que no queremos apropiarnos de estas herramientas tecnológicas que son fundamentales para el ejercicio del poder para el ejercicio de la representación popular y una invitación a los dos senadores y al resto de los senadores de la izquierda y diputados y líderes de los partidos de la izquierda para que apoyemos ese proceso de adopción y lo volvamos una realidad en estos partidos muchas gracias león bueno sin duda yo tendría mis reservas porque te digo realmente el trabajo que hace y el senador representamos la parte moderna exactamente bueno justamente el senador Barbosa diversos rankings análisis lo colocan como un referente también en su presencia digital es muy importante hace no mucho lo revisamos por ahí en google en alguna reunión que hicimos y tú pones senador y apareces bueno si de hecho nosotros tenemos rankings y los dos senadores que tenemos aquí están el 10% mejor de todo de todo el congreso de las dos cámaras justamente senador Barbosa usted nuevamente agradeciendo su tiempo usted viene realizando con frecuencia una cápsula de video en un medio digital de comunicación lo cual es muy muy relevante es mucho de llamar la atención usted tiene cientos de miles de visitas casi al instante digo es muy virabilizable el contenido que hace a través de esta cápsula de SDP noticias y en ese sentido me gustaría si nos pudiera compartir la reflexión la experiencia porque es un medio totalmente diferente a lo que estaba antes el político esperaba la conferencia de prensa la televisión la entrevista de radio cuando ustedes en el momento que deciden emitir algún posicionamiento o externar alguna reflexión tienen estos canales abiertos y son pues realmente muy muy amplios gracias primero agradecer a ustedes la posibilidad de tener formar parte de este panel de verdad felicitar a todos los asistentes por haberle dado cuerpo acá en el senado a este día mundial del internet sin duda que hoy el ejercicio del poder no se puede concebir sin el uso de las de los instrumentos de tecnología para su difusión y quiero correrme un poquito atrás cuando hablamos de la participación ciudadana y donde debería estar también la participación ciudadana desde el internet y desde los instrumentos que se han derivado del internet como son las redes sociales porque tal parece de lo escuchado acá que el internet ya se convirtió solamente en redes sociales y es una plataforma que va a desarrollar mucho más que redes sociales y es a ver la participación ciudadana donde solamente en el ejercicio de las funciones públicas el ejercicio del poder público en la política no también en el ejercicio de las funciones privadas que son tan influyentes como el poder público hoy puedo decirles que después de estar cuatro años en el senado y ser coordinador del grupo parlamentario y haber sido presidente del senado las decisiones que se reflejan en la sociedad no solo corresponden al poder público corresponden a los ámbitos privados en un nivel muy alto los ámbitos culturales sociales así es como se forma también el destino de una sociedad no solamente en la política y por tanto la participación de la ciudadanía es en todos estos ámbitos y ahí es donde debe de incidir las redes sociales y todas las plataformas de internet para hacer una mejor ciudadanía no solamente en la profesionalización de la crítica a la política porque hoy se ha profesionalizado desde organizaciones sociales la crítica a la política y tienen razón finalmente somos servidores públicos o el ejercicio del poder se constituye por servidores públicos que necesitan estar sometidos a ejercicios de transparencia de rendición de cuentas y a que todo aquel que reciba un peso del dinero público tenga que rendir las cuentas necesarias y saber en qué se destina pero es mucho más que eso es mucho más que eso hoy no se puede concebir ninguna relación entre ejercicio del poder del poder y sociedad sin la tecnología no se puede concebir hay políticos que le dedican más tiempo a esto yo soy reciente yo soy reciente tengo meses en haberme metido a este mundo de verdad que si generacionalmente no me correspondía pero hay que mudar hay que mudar el estatus de cómo se quiere uno relacionar con la sociedad me ha ido muy bien me ha ido muy bien quiero decirles no es arrogancia pero si en google pueden senador antes que cualquier otro senador y no quiero ahí con ello este ahí rivalizar con mi amigo que vive para eso si pero pero es parte de nuestro día a día hoy no podemos ya aislarnos de esto en donde quiera que estemos si estamos fuera del país podemos estar incidiendo incidiendo a través de alguna opinión pero estamos influyendo desde nuestras redes sociales quiero decirles que yo como diputado en el año 2002 presenté la primera iniciativa sobre internet para regular el internet era algo absolutamente ajeno a la realidad del país revísenla por ahí debe de estar todavía como un material de trabajo que después fue rebasado y después fue regulado y después la última regulación a telecomunicaciones incluyó este asunto Dios Peter se metió al tema de internet para todos con un papel muy importante y nuestro grupo parlamentario también lo hizo así y el Senado en su conjunto tomó nota de que los políticos de izquierda somos los menos los más alejados de la tecnología que malo que malo que así sea pero fíjense que podemos ser alejados pero hay dos tres nombres que son muy influyentes así es que yo les agradezco de verdad que hayamos compartido en este Senado esta este foro tan importante de que hayan sido capaces de darle cuerpo acá en el Senado al Día Mundial del Internet muy satisfecho con nuestra participación y con su participación gracias Jesús Muy rápido Senador Reus Peter si nos pudiera platicar un poco sobre estos ya experiencias como hablábamos de Internet para Todos que fue un liderazgo amplio que usted estuvo en este movimiento ahora con MX contra Trump y varios realmente que es de la izquierda totalmente este tema ¿cuál es su experiencia? ¿hasta dónde puede llegar? ¿cómo visualiza? ¿cómo entienden los políticos o los legisladores este acercamiento a través de redes o Internet? Yo creo que el reto está cuando yo decía que estamos en Pininos estamos empezando es entender el universo enorme de posibilidades que hay son infinitas las posibilidades que hay en la medida en la que el trabajo del político deja de ser en esta condición cupular absurda en realidad todavía está instalada en mucho del imaginario colectivo del país y donde en realidad tienes que entender que el político es parte de un ente colectivo digo a mí me fascina pensar en Wikipedia como un instrumento donde la suma colectiva de lo que nosotros pensamos hace un agregado que te permite tener una enciclopedia en línea digamos si tú eres experto en algo y lo colocas y Barbosa es algo y tú eres en algo etcétera hacemos toda una sumatoria que de repente da un contenido colectivo de información o Waze que de repente vas quieres llegar a un lugar rápido y es la sumatoria colectiva de información la que te permite a ti tener con base a cómo funciona el algoritmo no solamente por donde es mucho más rápido sino en donde es donde están distintos elementos que te pueden aminorar o cortar el tránsito entonces a mí me lo decía un chavo de 27 años y me impactó mucho cuando me lo describió con tanta claridad de qué se trata el momento histórico que estamos viviendo me decía tu generación creció a partir de quien tenía poder era quien lograba administrar lo escaso a ver explícame Televisa es eso Televisa era una empresa que lo que hacía era tenía una base de información muy amplia y de repente tenía en el horario estelar la posibilidad de hacer un cuello de botella y un embudo y decir qué era lo que la sociedad mexicana iba a saber ellos administraban un bien escaso que era la información ahora vivimos en un mundo en el que quien puede tener poder es quien logra administrar lo infinito ustedes están en esa brecha yo se lo decía propulsar con quien traemos una apuesta interesante de pensar cómo puedes hacer el Uber de la política que la información colectiva que tiene una serie de actores la puedes utilizar para darle sin puentear y pasar por el político soluciones a una serie de actores ahí lo estamos trabajando con propulsar bueno ese es el tema es vivimos en un momento donde administrar lo infinito se vuelve el problema tienes contenidos distintos tienes a miles de chavos que están metiendo información de la más distinto índole entonces cómo logras administrar de eso ahí está los liderazgos sociales o políticos que puedan con credibilidad con liderazgo con digamos con atractivo y con carisma ser vehículos para que esa dimensión de lo infinito funcione de manera distinta los políticos que no logren hacerlo es la primera vez que yo tengo claro que es el momento del dinosaurio o sea los dinosaurios se murieron porque les faltó oxígeno o se les tapó digamos el cielo y se les tapó el sol y luego se empezaron a acabar las plantas las plantas hicieron que se murieran los herbívoros y luego los carnívoros se murieron eso es lo que está pasando con el tema del internet y con el tema de todo el ecosistema digital nada más que el problema es que no va a pasar 20 años para que se mueran esos políticos van a pasar tal vez dos años de aquí al 2018 es lo que yo creo sí senador quería comentar algo a ver las redes y el internet no tiene por enemigos a la política o sea de verdad que también hay que ponerlos en esa condición las redes son instrumentos de toda de toda forma de convivencia social entre ellos la política ¿sí? yo por ejemplo hacía la cabeza que surge de una cápsula que estuvo a SDP y que no lo he subido en dos semanas por temas de agenda ese es un reto SDP tiene un un conjunto de seguidores que tienen un perfil sociopolítico muy especial son seguidores de Andrés Manuel López Obrador originalmente y entonces cualquier cosa que ahí subas tienes una crítica durísima durísima ¿sí? y hay que meterse a esas cosas porque al final las redes son tan amplias que son comunicación mundial pero son endémicas son de ambientes pequeños yo soy tehuacanero soy poblano y como político poblano conozco las realidades y los sufrimientos de los políticos de los municipios más alejados de Puebla y supe de un chisme de un amigo no voy a decir que chisme pero de un amigo que estaba en redes entonces dije ¿de qué redes? pues son las redes los cientos cientos tuiteros de un municipio de la Sierra Norte de Puebla que viven alrededor de los sufrimientos que provocan la comunicación en redes sociales el anonimato sin anonimato no habría también tanta tanta vida en las redes sociales no habría todo eso que hoy se vive con el anonimato cuando es uno un personaje políticamente expuesto como somos nosotros hacemos un posteo en Facebook en Twitter pero Facebook es la mejor forma de comunicarse para mí y vienen los comentarios de 30 comentarios 12 ofensivos hasta el extremo y yo me armé de paciencia una semana que estuve descansando y me puse a contestarles a unos que de plano me decían barbaridad eres un poeta no cambies si a otros les contestaba con más tranquilidad y les contestaba ¿por qué dices eso? yo no soy eso que estás diciendo y me contestaban a contestar llegaba el momento en que empezaban a razonar empezaban a hacer comentarios racionales no respetuosos pero sí racionales y es cosa de aguantar es cosa de aguantar después las redes por los políticos manejados por empresas sí pero no las que uno está metido en las que el alma del político está metido entonces yo no me veo ya por el resto que me quede de vida pública sin estos instrumentos de la tecnología no lo veo y no veo que nadie pueda conseguirlo ya independientemente de la generación a la que se pertenece muchas gracias señor Jorge bueno estamos en un espacio legislativo sin duda si bien hay iniciativas muy buenas que han logrado impulsar internet la tecnología y demás como la reforma al artículo tercero que hoy se ha comentado mucho pero de pronto también ha existido una serie de propuestas que no necesariamente están apuntando en ese sentido o a lo mejor no con un fin a lo mejor buscan causas nobles pero a la hora de querer hacer la propuesta en específico en aras de proteger no sé seguridad nacional derechos de autor y algunos otros temas delicados parecieran estar coartando el espacio libre o el espacio el ámbito de innovación de la tecnología o la neutralidad tecnológica que también es un tema importante sobre ese tema no sé que nos pudieras compartir gracias gracias por la pregunta bueno creo que en el caso en particular hay que analizar los bienes jurídicos tutelados siempre estamos y hay algunas personas que les gusta hablar de fricción o tensión entre derechos a mi no me gusta mucho sino que prefiero hablar de armonizar o de arbitrar entre bienes jurídicos tutelados ¿por qué? porque la tensión o la fricción termina rompiendo es algo que se estira y es rígido entonces creo que sí hay que tener distintos principios estamos hablando de derechos en algunos casos fundamentales los derechos nunca son absolutos tienen que convivir con otros derechos fíjense lo que está ocurriendo por ejemplo en el mundo de las nuevas tecnologías este tema de la seguridad pública versus la libertad de expresión por ejemplo y comencé mi plática diciendo celebremos internet porque internet materializa el ejercicio efectivo de este tipo de derechos yo doy a conocer mis ideas doy a conocer mis fotos mis opiniones etc entonces hay que encontrar ese justo arbitro esa es la tarea por la cual hemos confiado a los legisladores para que entienda cuáles son las necesidades de una sociedad concreta y arbitre estos derechos que no se enfrentan sino que tienen que convivir y en el caso concreto pues esa balanza ese péndulo será quizás más a la seguridad pública imaginemos casos como el de París el atentado lo de Charlie Hebdo por ejemplo seguramente pues este principio de arbitro se iba más al lado de la seguridad pública pero sin embargo también la libertad de expresión en el mismo supuesto permitió que millones de ciudadanos se convocaran y hicieran una de las manifestaciones más tumultuosas de la historia de Francia entonces estamos viviendo momentos muy interesantes y tenemos distintos grupos de interés que hay que consultar entonces yo creo que en la deliberación política y en la formulación de las políticas públicas es donde las redes sociales en su justa dimensión nos puede dar una brújula para sentir en esta participación directa en esta participación horizontal en esta participación de grupos que no necesariamente son los que pueden pagar por ejemplo un lobista o con los que se encuentran los legisladores dar este sentimiento colectivo de participación en una sociedad que cambió ya vimos el defecto generacional de los millennials yo duplico los millennials en edad y sin embargo hay que acostumbrarse hoy en día y me encantó la reflexión del senador Barbosa las empresas también tenemos nuevas dimensiones y nuevos paradigmas hoy el cliente es sujeto no es más el objeto hoy el ciudadano es el sujeto a la comunicación no es más el objeto hasta una organización de la sociedad civil su grupo de interés es sujeto y eso implica que usemos las redes sociales de una manera distinta también permítanme hacer esta reflexión ¿para qué usamos las redes sociales? en primer lugar para escuchar escuchar qué malos somos escuchando a los demás en el ámbito personal en el ámbito político en el ámbito empresario escuchar segundo big data es infinito soy positivo tiene que ver con cómo procesamos esa información y para eso la tecnología tiene respuestas y tercer lugar cómo accionamos cómo comunicamos cuando procesamos esta información escuchar analizar actuar muchas gracias Jorge León yo insisto en este tema de cómo ser cuidadosos con generar política pública o legislación en torno a internet hace un par de semanas se oía mucho esta propuesta de una diputada y de San Luis que una ley antimemes que proponía incluso cárcel para quien subiera imágenes de memes contra políticos o figuras públicas hay un par de propuestas en cada diputado que personalmente me preocupan como por un lado queremos impulsar las nuevas tecnologías estamos convencidos pero bueno hay un impuesto incluso hay un impuesto a las telecomunicaciones que desde 2009 ahí está que es absurdo hay también por ahí una ley de civil delitos que también que fue muy compleja hay incluso también ahorita una propuesta para grabar las aplicaciones o las transacciones que se hagan en aplicaciones y demás no sé León tú que nos pudieras opinar al respecto de estos temas sí he tenido oportunidad de trabajar en varias iniciativas no en esas que mencionaste pero he tenido oportunidad de estar cercano al gobierno al gobierno federal a varios gobiernos estatales como consultores hemos apoyado al senado mismo en diversas ocasiones tú has sido testigo de eso y yo creo que muchas de estas iniciativas parten de una profunda ignorancia de una parte de la clase política no de todos no quiero que esto se generalice no es así hay gente muy preparada y hay gente muy capaz y muy metida en el tema de internet que sabe de qué está hablando pero para citar una anécdota yo estaba en el gobierno federal en un puesto que tenía relevancia en internet y recibo una llamada de un militar que no voy a decir su nombre de alto rango que me dice muy molesto que había unos ataques en internet contra el ejército contra el sagrado ejército mexicano y que me pedían que actuara contra eso pero ¿cómo? sí, sí quítelo que lo borren están diciendo mentiras eso es incorrecto y bueno mi respuesta evidentemente fue no se puede pues ¿cómo no se va a poder? o sea si alguien lo puso ahí se puede quitar que bueno o sea se llegaría a poder si tuviéramos un régimen autoritario que no permita la libertad de expresión pero la tecnología cambió las reglas del juego y suponiendo que pudiéramos quitar esos comentarios ya seguramente están en diferentes lugares del mundo y no tenemos jurisdicción para pedirle a otro país que borre un comentario de un ciudadano mexicano que está atentando contra las instituciones de este país entonces ese tipo de comentarios te evidencian una generación y una clase de políticos que no están acostumbrados a entender este ejercicio democrático que significa la red y que insistentemente vienen en oleadas a tratar de regular controlar achicar los espacios y es a mi me da risa porque no se puede realmente la fuerza que esto tiene radica en el ciudadano radica en el usuario y a pesar de que haya detrás de esto grandes intereses de las empresas de telecomunicaciones y que muchas veces están vinculados con los intereses de algunos políticos es imposible detener la fuerza del internet y todos estos esfuerzos que ha habido en contra de internet y en contra de la libertad de expresión a través de internet lo único que hacen creo yo es reafirmar un convencimiento de todos los que estamos en el otro lado de decir tenemos que impulsar la libertad de expresión tenemos que impulsar la transparencia tenemos que impulsar el empoderamiento del ciudadano el ejercicio de ciudadanía y tenemos que impulsar la tecnología como un vehículo para poder lograr eso como bien decía el senador Barbosa una vez que uno se pone a dialogar en internet las cosas cambian empieza a haber el uso de la razón empieza a haber la verdadera discusión el verdadero diálogo y eso enriquece a todos no hay manera de creer que eso vaya en contra del país o de las instituciones muchas gracias senador una última reflexión que quisiera compartiérnos antes de pasar a la clausura yo creo que sin duda alguna la oportunidad de estar en el día del internet es aquí en el senado es pensar como en la vida cotidiana como actor público como representante de tu estado pues este es un instrumento de una enorme potencia y de una pues un gran universo como decía yo de oportunidades yo me quedo con el tema de que ser senador con un ecosistema digital como el que tenemos ahorita es sin duda algún año luz mejor que lo que pudo haber tenido un senador sin esto o un diputado un congresista sea local la forma que tienes de interactuar al escuchar al representado pues abre una digamos una gama de contextos desde acceso facilidad creatividad de acción colectiva superiores a los que se tenían hace 15 16 años y esto obviamente implica un compromiso de impulsar de innovar y de pues tener no solamente estos diálogos sino irlos aterrizando e impulsando México vive una oportunidad enorme en cuanto a creación de startups y de este tipo de empresas que me parece que es obligación de los actores públicos pues acuerpar y acompañar para que junto con las empresas de inversión junto con todos los instrumentos que hay de crash funding etcétera pues te puedan dar una nueva fórmula para interactuar representar escuchar y obviamente hacer entonces yo me siento contento y les agradezco que me hayan invitado les pedir un aplauso para nuestro panel y bueno invitar a Cintia Martínez para realizar el acto de clausura nuevamente muchas gracias Jorge León Jesús creo que necesita ayuda pues muchísimas gracias encantada de haber tenido este panel como cierre porque como decía en mi discurso inaugural aquí todas las opiniones se valen el ser y opinar de maneras diferentes nos enriquecen muchas gracias senadores nuevamente por habernos abierto este espacio que es su casa casa de los ciudadanos a propulsar a Microsoft a Jesús muy especial porque de verdad hay muchas personas detrás de esto pero Jesús también es una de las más importantes muchísimas gracias por acompañarnos y senador si nos hace el honor la clausura claro que sí en este recinto legislativo lo que deberíamos de reflexionar también es lo que falta desde la legislación para garantizar el acceso a internet es un asunto pendiente todavía no se logró como se planteó cuando hicimos la reforma cuando hemos estado fuera del país vemos si hay acceso a internet desafortunadamente tampoco lo hay cuando se piensa que en los lugares con la tecnología más avanzada hay acceso a internet libre está para todos no es así ni Japón ni Corea ni China tienen acceso a internet entonces en México seguiremos propugnando para que el Estado mexicano garantice el acceso a internet en todos en todos los lugares del territorio nacional ese día creo una reflexión legislativa de este día felicitar a la comisión de ciencia y tecnología a su secretario técnico a nuestro amigo Jesús Ramírez Díaz que se ha vuelto un experto en esta materia se ha metido por años en este asunto y a todas las organizaciones que tuvieron a bien participar en esta mañana para repito darle cuerpo al día mundial del internet en México acá en el Senado de la República con esa reflexión de verdad declarar clausurado este evento y decirles que está el Senado de la República es la casa de todos somos mejores los políticos de hoy que los de lo que piensan ustedes de verdad que sí gracias gracias gracias